La institución como es la Cruz Roja, prestigiosa institución y conocida en San Rafael, donde tiene una capacitación de importantísima matrícula de distintas profesiones, como enfermería, también tiene cursos de acompañantes terapéuticos. Y bueno, interactuar y brindar esto desde el Ministerio, así como ellos, por ejemplo, en el caso de enfermería, hacen práctica en el hospital o en instituciones del Ministerio, incorporar a Huellas de León, también abierto a la Cruz Roja, para poder interactuar en todo lo que ellos puedan usar y a su vez brindar al adulto mayor. Cruz Roja es un auxiliar del Estado, entonces nosotros siempre trabajamos con el Estado provincial, municipal y nacional, justamente auxiliando con nuestros recursos, nuestros recursos humanos y nuestras capacidades. En este caso, el convenio que acabamos de firmar, tiene como objetivo sumarnos a esta propuesta, a estos proyectos que desarrollan acá en este centro de día, Huellas de León, y de otros futuros proyectos que veamos que son necesarios en pos de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Así que Cruz Roja, bueno, siempre está dispuesto a colaborar, a sumarse a otros proyectos y bueno, nosotros tenemos un ejercicio bastante amplio en el trabajo colaborativo y ofrecemos esto, ¿no? Nuestra decisión, nuestra capacidad de edificio, infraestructura, de recursos humanos para, bueno, entre todos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Hemos propuesto acá a la vicepresidenta y a Cristina, iniciar ahí el proyecto de mayor respiro, ahí en que es un lugar más céntrico que acá, un grupo terapéutico más chico, así que creo que lo vamos a poder coordinar bien, sin problemas. Bueno, qué mejor que las personas que están a favor, en realidad lo que se benefician son las personas, acá las personas de San Rafael, ¿no? Tanto los adultos mayores como las familiares, en este caso con mayor respiro, así que contento que empecemos cosas, hagamos mucho más cosas junto con la Cruz Roja. Ayudar a la comunidad es una de las principales inquietudes de la institución, por eso estamos hoy acá.